Pero terminado este proyecto, comenzamos a ver en el área urbana, cuando pensábamos que esto era solamente para indígenas, campesinos o áreas perurbanas, donde los esfuerzos de participación de la gente tenían este tipo de limitaciones, encontramos que en el área urbana también había personas de clase media, diríamos, para más o menos ubicarla, y también estaban cansadas o no tenían posibilidad de participar en las organizaciones tradicionales, por ejemplo, TV o algún otro tipo de gremios, porque comenzó un deterioro de las formas de participación vía organizaciones. ¿Y por qué? Porque la complejización de las sociedades llegó a tal punto de que estas organizaciones de tipo tan especializado, tan territorializado, muchas veces no son espacios para poder expresar la diversidad de dimensiones de la conformación de identidades ciudadanas. Entonces, la gente comenzó a dejar de participar en OTVs, en sindicatos, en otro tipo de espacios, porque además la lucha por sobrevivir también dejaba muy poco tiempo a esto. Entonces, frente a esta observación vimos además otra cosa que es muy, muy importante, que tiene que ver con los cambios a partir del crecimiento de este universo de la migración, ¿no? Y a partir de la observación de estos procesos de migración, vimos que una forma como se interrelacionaba la gente rural y también periurbana y también las ciudades era asimilando cada vez más los medios virtuales, ¿no? Los teléfonos, celulares, que ya pueden incluir el manejo del Internet, los Internet públicos, que para esta sociedad es algo muy, muy especial, porque hay una capacidad instalada, pero realmente muy accesible a la gente, y no solo en el área urbana, sino también en el área rural, los pueblos intermedios, ¿no? No vamos a decir que en las comunidades rurales, pero sí en los pueblos intermedios, el acceso al Internet ya es un hecho dado, ¿no? Entonces veíamos que gente que generalmente no está incluida en procesos de acción colectiva social por los medios tradicionales organizativos, tenían formas de comunicarse a través del Internet. Gente que no nos imaginábamos que podía estar manejando el Internet si lo estaba haciendo. Y buscamos estadísticas, y realmente las estadísticas no existen, ¿no? Es muy débil el asunto de las estadísticas. Entonces comenzamos a explorar un poco más, a ver cuánta gente está en esto de los medios sociales, por qué, de las redes sociales, me hemos dicho, y hasta qué punto puede llegar. Realmente chocamos con la falta de información. Entonces decidimos explorar más. En esta pequeña exploración que hicimos, nos dimos cuenta que muchos sujetos ya del ámbito público, de partidos políticos, de operadores del Estado, estaban manejando fuertemente Facebook, Twitter, etc., para comunicarse con la ciudadanía de alguna manera, ¿no? A eso se añade el gran movimiento, la observación de los movimientos sociales globales e internacionales, ¿no? Los ejemplos de Chile, los ejemplos de Inglaterra, España, etc., muestran y ratifican el hecho del uso de un instrumento como es el de las redes sociales, con unos efectos muy, pero muy contundentes para la movilización social. Entonces, a partir de esto nos dimos cuenta que podía ser una gran oportunidad el explorar las posibilidades de las redes sociales para poder enganchar, para poder ampliar, generar otra forma de participación ciudadana que no necesariamente sea el de la movilización, el de la lucha, sino el de la propuesta y el de la participación democrática de la gente para conseguir no solamente reivindicaciones o poder expresar sus demandas, sino, sobre todo, para poder expresar sus propuestas, ¿sí? Que es otro de los vacíos que vimos, porque si bien la ley amplía ahora la participación social con la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas, todavía las trabas burocráticas, la voluntad política para poder recepcionar estas iniciativas ciudadanas son muy elementales y todavía no se han abierto el espacio de vivo, ¿no? Entonces, queríamos ver si este medio, queremos ver en este proyecto, y ese es uno de los grandes objetivos de este proyecto, si a través de la incorporación de la participación ciudadana en los espacios virtuales, en las redes sociales, ¿no?, podemos ampliar la participación ciudadana y hacer mucho más factible, mucho más contundente el hecho de capturar la iniciativa ciudadana y otras formas de acción colectiva a través de las redes sociales. Entonces, formulamos este pequeño proyecto por ahora que tiene para el CEDES como política institucional una apuesta de más largo tiempo, ¿no? En este momento estamos en una apuesta todavía experimental, inicial, de ver cómo este espacio que todavía es muy personalizado a veces o de mucha movilización, como el caso de TICNIS, por ejemplo, puede ser también un espacio para generar nuevas formas de acción colectiva. Pero además de eso, no solamente de generar nuevas formas de acción colectiva, sino generar nuevas formas de constituciones identitarias ciudadanas. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo las redes sociales y el espacio virtual no solamente como un medio, ¿sí? Sino estamos consiguiendo como un nuevo espacio de realización ciudadana, puesto que ya está abierta la conectividad con los operadores estatales. Entonces, es una nueva forma de interlocución, es una nueva forma, es un nuevo espacio de realización, decimos nosotros, porque es a partir de este espacio virtual que se pueden generar nuevas transacciones Estado-Sociedad a partir de la conformación de colectivos ciudadanos. Colectivos ciudadanos que a partir de una discusión, a partir de un ejercicio de intercambio de ideas, de propuestas, de análisis, de información, de conocimiento de derechos, de conocimiento de la institucionalidad, etcétera, pueda ampliar y superar aquellas limitaciones que encontramos en los espacios físicos, en los espacios objetivos. ¿A qué limitaciones? Las que ya había señalado al inicio. Limitaciones de clases, limitaciones de idioma de repente, limitaciones sociales, limitaciones raciales, limitaciones de pertenencia a diferentes colectivos que tienden a veces a ser cerrados, los colectivos intelectuales, los colectivos de partidos, los colectivos de gremio, etcétera, etcétera. Que se constituyen en limitaciones para muchas personas. Yo no soy del partido, yo no soy político, yo no pertenezco a esa clase social, no me convocan porque no soy de esta red social, no soy... Y cambio, todo eso en las redes sociales, en estos espacios virtuales, se superan por la naturaleza de las redes virtuales, ¿no? Donde no se ve mi color, donde puedo expresar mi subjetividad de una manera mucho más libre. Y además, utilizando un lenguaje que es concreto, un lenguaje que es más amigable y donde no necesito permiso ni que nadie me dé la voz, sino que yo puedo expresarme libremente. Entonces, a partir de este ejercicio, de motivar este ejercicio, nuestra apuesta es constituir colectivos ciudadanos y el indicador importante sería el conseguir las iniciativas ciudadanas, las propuestas ciudadanas, ¿no? Y propuestas ciudadanas que no solamente van hacia el ámbito estatal, sino una acción colectiva que permita a la ciudadanía actuar sobre sí misma también. Entonces, estamos... Y por eso llamo un espacio de realización ciudadana, porque a partir de estar y participar en este medio, el ciudadano puede comentar, actuar sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una posibilidad muy grande de que se pueda transformar de aquí al futuro la forma de relacionamiento de sociedad-estado y la forma de relacionamiento de la sociedad. Esto llamamos los sociólogos una construcción de civilidad, una construcción de sociabilidad diferente, diferente, mucho más democrática, mucho más amplia, siempre y cuando estos sistemas de manejo y esta tecnología instalada de las redes sociales siga abierta como está hasta ahora y que podamos propiciar movimientos que permitan que estas redes y el acceso a toda la posibilidad virtual sea gratuita como hay en muchos de los medios, ¿no? Entonces, ahí nos propusimos trabajar con un equipo multidisciplinario, porque para motivar esta participación comenzamos con un universo de más de mil personas que están en las redes, que están trabajando por diversos medios, hay intelectuales, hay personas que no son intelectuales, hay gente joven, hay gente mayor, etcétera, que están trabajando mucho con los Twitter, etcétera, en términos de medios, medios para publicitar lo que escriben, medios para poder expresar sus ideas, etcétera, pero que ya tienen cierta experiencia en esto y que quisiéramos que hagan el tránsito de utilizar las redes virtuales como medio hacia un espacio de realización ciudadana. Hacer una entrevista mucho más de tipo transaccional de paso social, de construcción, de sociabilidad. Entonces, vimos temas calientes de nuestra realidad sociopolítica, pero que no estén dentro de procesos conflictivos, porque creo que merecerían otro tipo de tratamiento. Entonces, escogimos cosas muy, muy, muy importantes, como por ejemplo el conocimiento y la discusión sobre cómo se elaboran el presupuesto público, cómo el ciudadano puede intervenir en el ámbito del presupuesto público, de la inversión pública, después de un proceso de conocimiento, y qué ideas tiene la gente sobre cómo se diseña, cómo se implementa un presupuesto, cómo se hace la inversión pública. Ese es uno de los ámbitos que en este momento no merece una discusión político-partidaria ni está en conflicto. El otro ámbito, que fue en realidad el primer ámbito que nos inspiró, es el de la participación ciudadana urbana en la gestión urbana, ¿no? O sea, cómo es ciudadano que cotidianamente mira y dice aquí debería haber un parque, y por qué no hacemos un puentecito acá, o por qué no tratamos la basura de esta manera o de esta otra manera. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con las áreas verdes, etcétera? Y que tiene muchas ideas y que no sabe cómo expresarlas y cómo generar iniciativas, ¿no? Entonces, abrimos este espacio que se llama gestión urbana y que uno de los investigadores, Erick Hinojosa, está desarrollando bajo una frase muy importante, te quiero Cochabamba. Entonces, para ver cuánto se motivan, qué es lo que piensa la gente de su ciudad y a partir de eso generar discusiones, ideas sobre cómo se ejerce la gestión pública, ¿no? Entonces, estos dos temas tienen que ver con la construcción de un Estado de Derecho, con la construcción de un Estado que problematice, que se discuta, todo lo que es gestión estatal y no solamente control estatal sobre la ciudadanía, sino gestión estatal. Y que esta gestión estatal esté basada en la discusión ciudadana. Nuestra propuesta ahí es cómo la ciudadanía puede construir estatalidad y no solamente el Estado construye ciudadanía a partir de sus iniciativas estatales. Otro ámbito que sí está un poquito problematizado por las elecciones próximas en el ámbito jurídico es el acceso a la justicia, que es un tema que realmente mueve a la ciudadanía en un porcentaje muy alto. O sea, toda esta ciudadanía, sobre todo urbana, que resuelve su conflictividad y sus demandas entre ciudadanos y a veces con el Estado vía jurídica, ¿no? Tiene muchos problemas sobre el acceso a la justicia. Entonces, pensamos que las iniciativas, las experiencias de la gente pueden transformarse en iniciativas en ese su historial, ¿no? el cotidiano en sus problemas con la justicia. Entonces, queremos recuperar a esta gente para que se puedan formular iniciativas ciudadanas sobre cómo modificar, cómo transformar una justicia en un ámbito democrático y Estado de Derecho, pero sobre todo basado en los derechos, ¿no? Entonces, hay cosas muy elementales, como por ejemplo en este ámbito la confusión que existe en la ciudadanía sobre lo que son los derechos y lo que son las leyes y lo que son los aparatos burocráticos de administración de la justicia. Son ámbitos de reflexión más intelectual, pero no ciudadana. Cuando el ciudadano comprenda esto, puede escudir. Entonces, a partir de estos tres temas, ¿no? En nuestra página web, se han generado tres ámbitos de discusión que van a ser sobre todo ámbitos que nos permitan mirar cómo es que a partir de estas cosas que le son cotidianas al ciudadano pueda trascender hacia el ámbito del uso de los medios virtuales, especialmente el Facebook y el Twitter, para construir colectivos, para construir comprensiones colectivas de estas problemáticas y a partir de eso las iniciativas. Gracias.